Mirad en estos robles que si estían las cabras, que bellotas dan todos los años. Y ya ha pasado toda la pastoría por aquí. Estas son las colas, mirad que bellotas dan. Y pasan todos los días las cabras. Pero tienen unas bellotas. Estos no son bellotas, son bellotazos. Madrita mía. El estiércoles hace milagros. Aquí ya han pasado todas. Y ayer pasaron. Mirad que bellotas. Madre mía. Qué rico. Si es que está todo lleno. Este año sí. Fijaros, mirad que bellota. Madrita mía. Ay, amigo. Como decía uno. Poco gana la que hila. Pero ganaba menos la que mira. No se ven ni las cabras. Vamos que arriba. A los veredos. A los veredos. Ay. La sierra niña. Estas no le importa que llueva. A estas no le importa que llueva. Pizarro. Ay, pizarro. Ah, pues le pegan a las escobas, ¿no veis? El rodije. El rodijo que hay para aquí. Hoy no se ve para aquí los chanclinas. Ay, los chanclinas. Los chanclinas ya se les pasó. Ahora salen en el otoño otra vez. Unos días en el otoño. Hacer senderismo otoñal. No voy a la calefacción. Han estado todo el verano las piscinas naturales matando avispas con las chanclas. Salen en primavera, en el otoño a luchar. Por los animales y la naturaleza. Y nosotros ¿para qué rompiendo chanclinas? ¿Para qué rompiendo botas? Estronchando jara. Madre mía. Dicen que va a llover. Pues que llueva, que llueva. Vamos, niñas. Hay que tener mucho cuidado. Ya como que pegan a la escoba, ¿eh? Son las 12 de la mañana. Estas cabras se comen todo lo que sea. Estaba he quitado el campanillo esta mañana, porque esta cabra va muy reciente adelante. Pues hay que ir más despacio, que se matajan. Mira como comen escoba, ¿eh? ¡Tui, tui, tui, tui! ¡Jabú! ¡Tui, tui, tui! Madre mía, que escobales. Tienen las cabras todas trilladas por abajo, ¿no veis? Tengo que hacer aquí, enrozar este camino por ahí para allá un poco. Porque si no, ahora todos los días de agua este invierno va a llover mucho, este toño. Canchal de la atalaya, hay la atalaya. ¡Tui, tui, tui! ¡Tui, tui, tui! ¡Tui, tui, tui, tui! ¡Tui, tui, tui! Van las cabras tranquilas. como tengo todos tupaquis trillados, como tienen las cabras de trillado del verano a ver está todo trillado entre medias de las escobas lo que fuego va a haber aquí arderá un poco pero la apagan en cuanto se baja un bombero el escupe y la apaga este fuego, a ver que está todo machacado no nos quieren pagar los cortafuegos, mucho chulear, mucho chulear pero nada cuentas de pobres cuentas de mierda es mejor comprar coches oficiales para los que están allí sentados madre mía pero qué bomba va a explotar algún día para ahí